Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva. Mi participación es con la finalidad de sumarme a un día importantísimo que se celebra mañana, el Día del Voto de la Mujer Femenina. Mañana es día de rememorar con trascendencia un logro a la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces, ha continuado la lucha de las mujeres por nuestros derechos a participar en la toma de decisiones del país y la pugna por otros derechos. El 17 de octubre de 1953, hace 66 años, se publicó en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular a nivel federal. Esto fue el resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás. Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955 que se emitió por el primer voto de la mujer mexicana hace 64 años. En esta ocasión, se elegía a diputadas federales para la 43ª legislatura. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que adiciona el artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas a nivel municipal, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. La conmemoración de este día reivindica la lucha permanente de las mujeres en el reconocimiento de diversos derechos que no son intrínsecos por el simple hecho de ser mujeres, mismos que han sido ya reconocidos por autoridades jurisdiccionales en el país y organismos internacionales, tales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, por nombrar algunas. Celebro el gran avance que ha tenido el reconocimiento de nuestros derechos hasta la actualidad. No obstante, es de hacer conciencia que aún nos encontramos en un panorama de desigualdad en determinados derechos y oportunidades, mismo que desde esta decimosexta legislatura se buscará mejorar a través de acciones encaminadas a velar, fortalecer y garantizar nuestros derechos. Gracias.